¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más al canal de Shooterino Hoy os traigo un vídeo muy pero que muy top Ya que ha salido una colección de NFTs Que realmente vosotros le vais a poder sacar una utilidad brutal Vais a poder ganar dinero, vais a poder tener un NFT exclusivo Y lo más importante, totalmente gratis Como siempre antes de empezar os recuerdo que estamos haciendo un sorteo de 100$ en Bitcoin Con el único requisito, estar suscrito al canal Y dejar un comentario ahí abajo Con esas dos cositas ya estarías participando en esos 100$ en Bitcoin Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el proyecto de Corite Que es una página a la cual pues se dedica a hacer lanzamientos de NFTs de la mano de grandes artistas Y en este caso, hoy vamos a ver el lanzamiento que han hecho O que están haciendo de la mano de Alan Walker, ¿vale? Todos vosotros conoceréis a Alan Walker Seguro que, bueno, si alguien no lo conoce pues Alan Walker es un DJ, es compositor, es productor, es un artista de la hostia De hecho yo hace unos años pues era muy pero que muy fan suyo Y de las canciones que hacía A día de hoy ya no lo escucho tanto Pero lógicamente sé quién es y sé lo que ha hecho Entonces de la mano de Corite, ¿vale? Han querido hacer como una especie de lanzamiento especial De la mano de Alan Walker Llamado Origins Mediante el cual podéis mintear NFTs, ¿vale? Totalmente gratuitos Pero lógicamente no se van a poder mintear así como así Sino que esos NFTs pues tienes tú que descubrir los códigos Y mediante estos códigos puedes mintear los NFTs, ¿vale? Que además los NFTs son como trozos de vídeos que han convertido en NFTs Y el punto que me parece muy top Es que la utilidad que han decidido darle a estos NFTs, ¿vale? Es la mejor utilidad que le podían haber dado Ya que la gente que tenga estos NFTs va a recibir una parte de los ingresos del canal de YouTube De Alan Walker Básicamente pues el dinero que se va a recaudar con las canciones que suba Alan Walker a YouTube Una parte se va a repartir entre todos los holders de los NFTs Y bueno, por si alguno no conoce a Alan Walker o no sabe quién es Podéis ver que tiene temas con 3.000 millones, 1.000 millones, 1.000 millones, 700, 600, 500 millones Ya sabéis que, bueno, Alan Walker es un artista reconocido a nivel mundial, ¿vale? Entonces tener una parte, gracias a tu NFT, de los ingresos que él genere en su canal Con las canciones que saque, me parece una verdadera locura Entonces, Shoot, ¿de qué manera vamos a poder nosotros mintear estos NFTs? ¿Vale? Bueno, lo primero necesitaréis tener una cuenta en la página de Corite, ¿vale? Que os la dejaré en la descripción, ¿vale? Para que os podáis crear la cuenta Y aquí directamente desde el apartado corite.com barra Origins Es donde se hacen los minteos y donde se hacen los reveals ¿Dónde conseguimos esos códigos? Pues los vamos a conseguir tanto en el Twitter Como en el Discord de Alan Walker Ya que todos los días los están publicando Si os venís a su Twitter, veis aquí que ya tiene el link aquí de Corite Aquí ya están publicando ciertos secretitos De hecho, fijaros porque incluso Binance NFT va a apoyar la conexión de Alan Walker Para que veáis el nivel que tiene esto de tocho Y tened en cuenta que es una colección gratuita, ¿vale? Que los NFT se consiguen mediante códigos secretos No tenéis que pagar nada ni tenéis que hacer nada Y ya os digo que, bueno, tienen el apoyo de Binance Tienen el apoyo de, bueno, Alan Walker Ya es un artista que lógicamente es muy reconocido Y bueno, de esta manera es la que están sacando los códigos, ¿vale? Y la que están poniendo los códigos Los van poniendo como en pequeños mensajitos Los cuales tú pues tienes que ir viendo Y los tienes que ir descifrando Para sacar los códigos, ¿vale? Yo he hecho una prueba y he puesto este de aquí Que si os fijáis desde el principio pues tenemos una M Luego tenemos un 1 Luego una N Y luego un 7, ¿vale? Entonces pues venimos aquí M1N7 Y le damos a Reveal ¿Veis aquí? Y ya pues se nos desbloquea una parte de un vídeo, ¿vale? Como hemos dicho Pues los vídeos son como NFTs Entonces Una vez ya tenemos el código metido Pone Únete a nosotros en la búsqueda del tesoro Para ganar parte de los ingresos De los vídeos de Fate, Force, Spectre Y bueno, las creaciones más importantes de Alan Walker Conecta el segmento de vídeo Con el código que encontraste Necesitará una sola cuenta de Coritec O una billetera Solo siga las instrucciones al editarse Tweetea el enlace de tu clip en Twitter Con el hashtag Origins Y usa Retweet y los con el propietario Para juntar los vídeos completos, ¿vale? Pues básicamente hay como que juntar Todos los trozos de vídeo, ¿vale? Hay como que juntarlos todos Para ver realmente el mensaje que hay detrás Dice Una vez completados los tres vídeos Se cargarán en el canal de YouTube de Alan Walker Y todos los propietarios de los NFT Obtendrán su parte los ingresos netos de YouTube Durante dos años En proporción a la cantidad de NFTs que posean, ¿vale? Así que bueno, le damos a que obtener mi vídeo Le damos a Tengo Metamask Aquí lo tenemos Pagamos una tarifa nula prácticamente Y aquí lo tenemos Bien hecho Consiguiendo un NFT de Alan Walker Origins para ti Verás su NFT en su billetera En Coritee y en los mercados Tweetea el enlace a su clip en Twitter Con el hashtag Origins Y usa Retweet y hilos para desbloquear los vídeos Y usa Retweets y hilos para juntar los vídeos completos Para desbloquear el reparto de ingresos en YouTube Así que bueno, ya tenemos aquí nuestro NFT Ahora lo que hay que hacer es ayudar A juntar con los demás NFTs de las otras personas Para ver el vídeo que hay detrás de esto, ¿vale? En total de NFTs, ¿vale? En 75 fragmentos, ¿vale? Esto que estáis viendo es un fragmento Pues hay un total de 75 fragmentos Y cada fragmento saca 100 NFTs de cada uno Lo que serían en total 7500 NFTs, ¿vale? 7500 NFTs Yo ya tengo el primero Y para conseguir los demás Pues es tan sencillo como iros al Twitter de Alan Walker O iros a su Discord Y aquí veis que están publicando constantemente códigos de minteo, ¿vale? Aquí ya tenemos otro código más para conseguir otro NFT MK6B Y ahí tenemos otro código Veis aquí, los va publicando prácticamente a diario Tanto en su Twitter como en su Discord Y bueno, pues eso lo podéis, como os he dicho Mintear aquí Y ya tener vuestro NFT Y luego una vez ya se hayan minteado esos 7500 NFTs Pues vosotros vais a ir ganando ingresos Y vais a ir ganando dinero De lo que genere el canal de YouTube de Alan Walker Así que bueno, familia Dejaros claro que esto es algo muy limitado Son 7500 NFTs gratis Que se van a poder mintear Así que os recomiendo que vosotros ahora mismo Os pongáis, os vayáis al Twitter Al Discord de Alan Walker Y consigáis los máximos NFTs que podáis Porque al final son NFTs gratis Que podéis mintear de forma gratuita Y que son limitados, ¿vale? Que no es que tú digas, ¡buah! Son ilimitados, no Que se van a acabar Son 100% limitados Y por eso os recomiendo que os pongáis ya a ello Además estamos viendo un NFT Con una utilidad real Que va a recompensar a sus holders con dinero Que es de un artista enorme como Alan Walker Y que al final es una colección Con un verdadero potencial Apoyada por Binance NFT Apoyada por Alan Walker Con la plataforma de Corite O sea, al final ya os digo yo que es algo muy, pero que muy top Y que yo creo que de verdad Los holders, pues oye Perder no podéis perder nada Porque al final es un minteo gratis Y todo lo que podáis ganar Pues es dinero que os vais a llevar De gratis, de free Que yo creo que os puede venir Muy, pero que muy bien Así que nada, familia Os dejaré todos los enlaces en la descripción Tanto de la página de Corite Para que os creéis la cuenta Como la de página de Origins Para que podáis empezar A pillar vuestros NFT Y hacer vuestros minteos Como las redes sociales de Alan Walker Tanto su Twitter Como su Discord Para que podáis empezar A pillar códigos Y podáis seguir Minteando NFTs Antes de que se acaben Vale, os recomiendo Que pilléis los máximos que podáis Si podéis pillar 5, 6, 7, 10 NFTs Pilladlos Porque contra más NFTs tengáis Más dinero vais a ganar luego El día que ya se puedan empezar A generar ingresos de su canal Así que oye Echadle un ojillo a eso Porque es una verdadera locura Familia, espero que os haya gustado este vídeo Es un proyecto que de verdad Me alegra mucho traeros Quiero que lo estoy trayendo yo En exclusiva encima No lo ha subido nadie Así que echadle un ojo de verdad Porque es 10 de 10